y la nueva macro de iphone para pegar todo capa macro de bolitas azules crack no olvides comentar en qué celular juegas para poder distribuirte una macro o una sensibro en el comentario fijado de este vídeo o en la descripción te estaré dejando una página que tiene la sensi perfecta para tu celular para que pegue todo capa y también estarán sensis mejoradas para esta nueva actualización tendrán archivos, estarán macros totalmente anti-ban así que no olvides pasarte por esa página y ahorita vamos a comenzar con este precioso vídeo para que pegues todo capa crack, todo capa recuerda mi nombre es Darkin y vamos a comenzar con este vídeo bueno bro aquí te estaré dejando unos clips de cómo pega esa macro crack para que veas cómo pega todo capa así que aquí vamos entramos a la configuración de nuestro celular y le damos accesibilidad en accesibilidad le damos a tocar y ahí como ven entramos a Accessive Tools vamos a hacer lo que ven que estoy haciendo eso lo estoy haciendo es como quitándolas para que ustedes las pongan conmigo así que mira estos pasos bro entramos a gestos acostamos nuestro celular y miramos dónde levantamos mira eso es muy importante creer ahí como ven estoy levantando mira en J o en B como puedan verlo ahorita tú vas a levantar como tú te sientas cómodo ahí le puse el nombre para identificar la macro después de esto vamos donde ahí toque dejamos ahí como ven y vamos a buscar la macro que ya pusimos ahí está Darkin el mejor ahí lo puse y ya estaría activada la macro solamente vamos a terminar de hacer unos pasitos para que nos funcione totalmente bien mis cracks salimos lo activamos vamos a control del puntero como ven ahí que está casi al 100 lo ponemos ahí lo ponemos ahí desactivamos lo que vieron ahí ponemos azul y ancho ahí lo ponemos casi al final así que esto sería todo ahorita vamos a entrar al frebro bueno apenas iba comenzando pues iba calentando el amacrito ya me estaba acostumbrando bro mira como estaba empezando a pegar eso después de que me acostumbré brother esto todo esto es cuestión de práctica nada te va a salir de la noche a la mañana porque no es un archivo esto no es un archivo es una simple macro que te ayuda a subir mira así que aquí te dejo unos clips en entrenamiento en zona de tiro para que veas como estaba pegando así que comparte este video para que tus amigos lo vean crack y hasta luego